¿Por qué sigues resistiéndote? Al fin y al cabo, los dos queremos llenar de alegría el universo. Hey tú, diviértete, vente y únete. Solo una cuestión, de fresa o de limón. Queremos veros disfrutar, reír hasta explotar. Amiguito, dame ya tu mano sin dudar. Tus pelos se pondrán, de punta ya verás. El crimen un chiste será. Chiflado, te esfuerzas mucho. Doctor Chiflado, me saqué el doctorado, ¿ves? Todos deberían ser libres, no puedes obligarles a reír. ¡Claro que puedo, mira esto! ¡Vamos allá! ¡Réplica de mayo! ¡No, se te da mal! Los dos sabemos ya... ...que Silvia ha de estar en libertad. ¡Jobras! ¡Cuerda rota! ¡Otro chiste! Eres igual, que un palo de piruleta. ¡De ti nada va a quedar, pues te voy a merendar! ¡Ríete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto se va a terminar! ¡El crimen un... Un... ¡Chiste! Será.